Todo lo que hago lo hago por mí, no sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará, todo lo que hago lo hago por mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará, todo lo que hago lo hago por mí, de mi mañana no sé qué será Solo Dios sabe que tiene pa' mí, solo Él sabe lo que me dará Guarda tu arma si tienes valor, el odio siempre estuvo en el rap Chicos de barrio buscan confort, representan Madrid Capital Despliego mi juego y hago lo que sé, estoy partiendo la pana en el rap Busco en la calle mi chito y mi fe, me llevo lo mío y no te dejo nada Mis enemigos, todos destruidos, mis amigos, todos están jodidos Todo lo que hago lo hago por mí, no sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará, todo lo que hago lo hago por mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará No sé qué quieres de mí, si no me quiero ni yo Hablan de Dios y no saben sufrir Bienvenido al infierno Déjame sobrevivir, bebo de más para echarte de menos Todo lo que hago lo hago por mí Ya ni la droga hace efecto Estoy en mi título, fuera del tuyo, jugando a ser Dios Hablando de ceros, todos presidiarios no me prostituyo Nadie puede comprar al dinero Medios y enteros, cuartos de kilo, disparos al cielo Pega al aeropuerto, el dos de mi hermano Y juego mis manos, clásicos de barrio me están pidiendo fuego Todo lo que hago lo hago por mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará Hago el camino, no miro a los perros, yo solo me tiro pa'lante Voy a lo mío, tengo mi luz, no necesito corriente Brilla mi estrella en el cielo, nací todo solo con duende Dios me dio unas armas, me dejó sin amor, es un entrema Ready para juego si quieres jugar, mi equipo en el micro quiere facturar Para vivir, no para comprarse o sobrevivir, no para ostentar Cruza, navega por mi océano Lucha, el mundo es tú y yo, mi hermano En la cama no hay quien la disputa, moviendo más posturas que el Kama Sutra En la miseria solo veo lujo en mis barras, estoy a leguas Cada línea una metáfora, papel de plata, no me quedan venas Para entenderme tienes que estar mucho más loco que yo Dale a tu cuerpo, alegría, mataré Yo ya estoy muerto Que alguien bendiga a mi hermano Su familia y la mía tienen un precio, yo Y no cabe en tu bolsillo Todo lo que hago lo hago por mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará Todo lo que hago lo hago por mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Lo que me dará Socio, socio, de todo se sale No hago rap de vuelta al cole No prostituyo mi música Ni por dinero ni Rolex, mi hermano Aquí es donde caen, les tengo la palma en mi mano Nunca la cierro Nunca la cierro Siempre soy el malo No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí Och��, вотым Dios sabe que tiene pa' mí Lo que haria que tiene pa' mí No sé qué será, solo Dios sabe que tiene pa' mí